Yo de chico pensaba cómo sería ser grande Cómo podía mi madre hacer todo lo que hacía Siempre soñé con ser padre Cómo sería tener en mis brazos a un niño Y si lo podría ser Y Dios fue muy generoso, dos mujeres mandó En un bendito diciembre que por siempre me marcó Fui feliz esos días, soy feliz hasta hoy Tengo dos hermosas hijas y orgulloso estoy Lola es la mayor, Liza es la pequeña Son tan distintas que no me doy cuenta Ellas son unidas, siempre se cuidarán Y lloro muy seguido cuando dicen papá Hijas yo las amo y no puedo explicar Cómo me hace el pecho cuando las puedo abrazar Niñas de mis sueños, mujeres de verdad El día que yo falte siempre juntas estarán Hijas yo las amo y no puedo explicar Cómo me hace el pecho cuando las puedo abrazar Niñas de mis sueños, mujeres de verdad El día que yo falte siempre juntas estarán Yo de chico pensaba Cómo sería ser grande Cómo podía mi madre Hacer todo lo que hacía Siempre soñé con ser padre Cómo sería tener en mis brazos a un niño Y si lo podría ser Y Dios fue muy generoso Dos mujeres mandó En un bendito diciembre Que por siempre me marcó Fui feliz esos días Soy feliz hasta hoy Tengo dos hermosas hijas Y orgullosa estoy Lola es la mayor Liza es la pequeña Son tan distintas que no me doy cuenta Ellas son unidas Siempre se cuidarán Y lloro muy seguido Cuando dicen papá Hijas yo las amo y no puedo explicar Cómo me hace el pecho cuando las puedo abrazar Niñas de mis sueños Mujeres de verdad